bueno amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo de pesca el día de hoy venimos a buscar estribas digo estribas bueno si estribas también o bluefish vamos a ver si tenemos un poco de acción la mala noticia del día de hoy es que se me olvidaron mis mis corkers mis zapatos para caminar en las piedras mojadas vamos a correr un poquito de peligro si no es que mucho de caernos y es que vamos hasta el final este vamos a ver este el día de hoy tendría tendría que estar aquí más temprano pero me dormí como ya es últimamente la costumbre el plan era como les digo estar más temprano aquí para para hasta agarrar un poquito más de marea alta porque este la marea comenzó a bajar como a las 2 3 de la mañana y ahorita son como 5 y media de la mañana como ven ya casi está bueno ya casi amaneció bueno de hecho ya está ya amaneció porque el sol ya está arriba vamos a ir a ver qué pasa a ver si encontramos bluefish por lo menos que no tendría que decir por lo menos porque no ha agarrado mucho esta temporada el chiste que hoy salimos de pesca amigos vamos a intentar vamos a ver qué pasa vamos a ver si hay acción aquí estamos amigos vamos a ver a comenzar con un fluke la marea se ve que no no está tan tan fuerte bueno de hecho está tranquilo esto en un rato conforme vaya avanzando la mañana se se va a llenar de gente es fin de semana festivo eso es muy probable que hay que caiga mucha gente está el primer blue nomás que a ver si se me chispó teníamos un blue ahí pero igual no sé cómo le iba a sacar está está muy baja la marea usando un metalcito de una onza y media si hay blues pero no mucho no están picando constante como normalmente pican los blues ahí está ahí está otro siguiente tiro es que la verdad ni sé cómo voy a sacarlo ok yo 70 20 i y y amator ahí no hay modo de que lo saque de ahí no hay modo de que lo saque yo ahí lo voy a tener que reventar de modo lo voy a reventar tercer arreglo que pierdo hoy día ahí está otro inmediatamente al parecer ya están ahí vamos a ver si podemos sacar esto siente bueno está peleando bien es que no sé cómo lo voy a sacar cuando vengan las olas es que lo voy a comenzar a subir más o menos quiere no los quiero agarrar la verdad regalamos ese yo hoy día no voy a llevar nada tal vez si me lleve uno la verdad que nomás vine para divertirme más o menos ya vi dónde están vamos a ver si podemos agarrar más ya vi que tengo que usar las olas para que pueda yo sacarlos porque si los quiero sacar así levantándolos nomás me voy a atorar ahora sí que en las piedras como me pasó ese rato y voy a perder tanto como el pescado como como en mi mi señuelo o lo que esté yo usando que pasa ese bote lo vamos a tirar ahí ahí está otro pequeño al parecer más que para sacarlos es un problema se me fue entre medio de las piedras a ver si lo puedo sacar si luego si lo puedo sacar me lo va a llevar me voy a llevar dos ven que ya regalé uno vamos a llevarnos dos para mi familia a ellos les gusta el blue fish a menos tenemos que agarrar uno amigos uno más ahí está otro amigos ahí está otro están bien afuerita básicamente donde está la basura ahí donde están comiendo el que se llena de basura se pone bien pesado esperan las olas porque uno no lo voy a poder sacar se me chispó ahí al final ni modos a ver si podemos sacar otro miren amigos de hecho ahí donde se cayó el blue ahorita estoy queriendo sacar también hay otro que se ve que ahí también se quedó atorado voy a ver si puedo sacar por lo menos el que se me cayó a mí va a estar complicado porque se metió bien hasta la esquinita esa eso es todo por este día de pesca se acabó nuestro día amigos todavía es temprano pero ya me tengo que ir que ir logré agarrar unos cuantos blue fish no todos los pude sacar creo solo dos pude sacar uno que regalé al señor y otro que se me fue entre las piedras y lo pude sacar no lo pude sacar ya es hora de irme a ver si al rato por la tarde regreso o tal vez mañana la madrugada que se me fue entre las piedras el que se me fue entre las piedras Gracias por ver el video.